Música Damos inicio a un ciclo de conferencias que la temática que abordamos es la participación de la mujer en la política y la economía con distintas expositoras de primer nivel internacional la primera de hoy está a cargo de la doctora Dora Barranco Lo que vamos a desarrollar acá es el punto de vista de la condición femenina es decir, su obturación histórica, la falta de oportunidades, las desigualdades de trato, etc. Pero me voy a referir sobre todo a los orígenes de ese desquicio El diferencial jerarquizado según sexo o género es evidente en toda y cualquier circunstancia de la vida Veamos por ejemplo como se componen los poderes del Estado y veamos cual es la participación de las mujeres veamos como está compuesto el mercado laboral y veamos cual es la participación de las mujeres y vamos a ver cuán fortalecida está todavía el sistema de exclusiones que está cifrado en lo que llamamos el patriarcado Tenemos un muy lindo cronograma que los invito a que entren a la página web de la Escuela de Gobierno que es www.escueladegobierno.tucuman.gov.ar donde van a poder ver todo el cronograma, las fechas, quienes son los disertantes, los horarios y además van a poder registrarse para hacer la actividad La verdad que es una muy linda iniciativa que lo invitamos a que participen porque los disertantes realmente son de primer nivel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!